Yo quiero party con mis amigos hasta ver el sol, hasta ver el sol Te vi un poco sexy, me puse bien crazy al llegar al club, al llegar al club Pero quiero decirte algo, la noche está por empezar Porque queremos, oh nylon, quiero tu marrón, oh nylon, bota y mochando, oh nylon Quiero bailar toda la noche, baby no pongas reproche, vinimos a pasarla bien Oh nylon, quiero tu marrón, oh nylon, bota y mochando, oh nylon Quiero bailar toda la noche, baby no pongas reproche, vinimos a pasarla bien Oh nylon, oh oh, crony bianco, oh oh, oh oh, el más completo Y si tú quieres bailar, ven conmigo, y si tú quieres gozar, ven conmigo, y si tú quieres brindar Abre esa botella, oh oh, abre esa botella, oh oh, abre esa botella, oh oh Yo quiero party con mis amigos hasta ver el sol, hasta el amanecer Te vi un poco sexy, me puse bien crazy al llegar al club Pero quiero decirte algo, la noche está por empezar Porque hoy, te veremos, oh nylon, quiero tu marrón, oh nylon, bota y mochando, oh nylon Quiero bailar toda la noche, baby no pongas reproche, vinimos a pasarla bien Oh nylon, quiero tu marrón, oh nylon, bota y mochando, oh nylon Quiero bailar toda la noche, baby no pongas reproche, vinimos a pasarla bien, oh nylon Ronnie Bianco, el más completo, jaja, oh oh, junto a BK, los genios musicales Esto es pa'l mundo entero, oh oh, pa' que te lo goces